La salud de todos los que corran en la Maratón. Así es, estamos una vez más celebrando de esta forma también el cumpleaños del hospital. Nosotros cumplimos 114 años este año. Digo nosotros porque sí nos sentimos parte de este hospital que nos cobijó desde hace muchos años. Y bueno, surgió la Maratón como una idea un poco diferente, pero buena, de celebrar el cumpleaños. Para motivar la realización de actividad física y sobre todo la participación de toda la comunidad. Porque no solo vienen corredores, atletas, también vienen todas las familias, los niños, los abuelos, las personas con discapacidad, las personas que están en silla de ruedas, trasplantados. Y bueno, siempre se vive como una fiesta realmente. Así es. Bueno, y vemos un poco de imágenes de cómo se dio a las maratones anteriormente. Este año es a partir de las 20 horas, el 14 de diciembre. ¿Dónde la gente pueda anotarse? Bueno, hay una página que se llama pedalea.com.ar. Allí se ingresan al sitio y está la inscripción de la carrera. También pueden seguir las redes del Perrando, se llama Perrando Chaco, se llama el Instagram, el Facebook. Y ahí pueden encontrar también información de la carrera, bueno, el sitio de inscripción también. También. Incluso la inscripción online es hasta el viernes 13 a las 0 horas. O sea, pero se puede hacer de manera presencial, tanto el viernes como el sábado. El viernes a las 9 de la mañana empieza la acreditación y la entrega de kits en el hospital. Creo que en la dirección del hospital va a ser. Bueno, y si no, igualmente va a estar señalizado. Y el sábado también vamos a estar con esa misma tarea hasta las 18. Como para organizarnos y preparar ya la alargada también. ¿Cuál es el circuito que van a tener? Sale de la entrada del hospital, porque, bueno, es el cumpleañero. Seguimos hasta Avenida Vélez Sárfiel, hasta Avenida La Prida. De La Prida vamos hasta Avenida Italia. Y de allí hasta el combate vuelta de obligados. Y en el shopping o en la intersección con Sarmiento se retorna. La gente que participa en dos kilómetros, esa no es una categoría competitiva, porque es una corre-caminata. Van a retornar en Avenida Vélez Sárfiel y Saavedra. Los que sí van a participar en la competitiva de cinco kilómetros retornan en la rotonda de Avenida Italia y Risiones. Y los más valientes que hacen diez kilómetros retornan en la vuelta de shopping. Todos vuelven por las mismas avenidas. Bien, más allá del tema del aniversario del hospital, ¿cuál es el objetivo que tiene la Marathon? Porque hablábamos fuera de aire, que pertenece a uno de los servicios muy importantes que tiene el perrándolo, que tiene que ver con la nutrición, la diabetes, cosas muy actuales en el mundo. Y la idea surgió como una carrera solidaria y solidaria con nuestro mismo hospital. Así que el dinero que se recauda de las inscripciones y de la donación de algunas empresas, también que esponsorean la carrera, se lo entregamos a los directivos del hospital para que puedan usar esos recursos. Así es, bien. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando hacemos actividad física como esta, por ejemplo? La actividad física siempre va a ser importante. Justamente en la última encuesta de factores de riesgo, que fue en el 2018, tuvimos resultados bastante malos en el sentido de que aumentó la prevalencia de diabetes, es decir, hay más casos de diabetes, pero también disminuyó el consumo de frutas y verduras y disminuyó la actividad física, es decir, nos estamos poniendo cada vez más sedentarios. No solo en la Argentina, porque esta es una cuesta nacional, sino en todo el mundo. Pero bueno, eso es lo que nos toca a nosotros y el Chaco no está lejos de esos números. Así que todo lo que sea que se haga para estimular la actividad física siempre va a ser bienvenido. Y sobre todo cuando nos juntamos con ganas de hacer gimnasia, con ganas de ayudar, creo que tiene el plus de tener la satisfacción o algo que nos lleva a continuar en esto. Así es, la ayudará a nuestro querido Hospital Perrando. ¿Cuántos cumple ahora? 114 años. 114 años. Así es. Bien, y se espera, bueno, muchísima gente como todos los años que se realiza, aparte desde noche, lo cual hace que uno no sufra el calor, si es que va a ser calor en ese día. Exactamente. En cuanto a la seguridad de la carrera, bueno, tenemos la asistencia de la dirección de tránsito, como todos los años, incondicionales para el Perrando Corre, y también nos va a acompañar la policía caminera para brindar más seguridad aún al recorrido, a los participantes. Yo quiero hacer una invitación informal a la población, que aquellos que tengan ganas y se sientan motivados y salir con sus mangueras a las veredas y darle unas gotas de agua, a tirarle agua a los corredores, porque si hace mucho calor y eso ayuda bastante a seguir, ¿no? Claro. A seguir con ganas. Así es, bueno. Así que... Veíamos en las imágenes de años anteriores y es acompañado por todo tipo de personas, de edad, de condición, o sea, es como una fiesta que la gente va y disfruta un momento en familia, con amigos. Así es, y como es una fiesta de cumpleaños, también tenemos para el final un cierre con grupos musicales, así que viene la pachanga también. ¿Van a cortar ahí una de las manos de la avenida? Exactamente, la de los números descendentes, o sea, donde es la vereda del hospital, ahí vamos a tener un escenario y dos grupos musicales ahí. Claro, buenísimo. Bueno, ahí tenemos la invitación, como decía, entran a las redes sociales del hospital para anotarse, para poder acreditarse en la carrera, igualmente ese mismo día también lo pueden hacer de la mañana, así que, bueno, una muy linda actividad que tiene el hospital Perrando, que es el Perrando Corre, sexta edición. Sexta edición, exactamente. Y bueno, siempre hay que agradecer, ¿no? Agradeciste a la caminera, al municipio, ¿qué más? Porque organizar esto debe ser una cosa muy compleja, que debe llevar mucho tiempo para que todo salga perfecto. Bueno, justamente tengo como una lista, de la cual no voy a leer todas, pero los compañeros del hospital, tanto profesionales como no profesionales, que hace muchos años agarraron la mochila del Perrando Corre y acompañan desde cada uno, desde su lugar, desde preparar las bolsitas de los kits, de la hidratación. Sería como bastante injusto dar nombres porque son muchos, pero por supuesto también agradecer a algunas instituciones como Lotería Chaqueña, el Instituto del Deporte, el Instituto de Cultura, Turismo, y una mención muy especial dentro de las figuras oficiales a los directores del hospital, a todos, pero puntualmente a los que nos toca compartir este año porque también ellos lo viven como una fiesta y le dan el lugar que se fue ganando Perrando Corre en la historia del hospital. Así que a la doctora María Laura Lescano, al doctor Cristian De Lera, a la licenciada Silvia Nieto, que están como codo a codo con nosotros trabajando en la realización de esta carrera. Así es, y todo va a ser bien, doctora, gracias por venir. Gracias. Y nosotros vamos a ver cómo está la ciudad de Resistencia mientras actualizamos una información que tiene que ver con los colegios.